Oferta de casa en venta en buen estado, en planta baja, sobre 574 metros cuadrados de terreno, en barrio primero de mayo, en zona calama, cerca colegio, plaza principal, canchas deportivas y parque, con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con comedor de diario, baño compartido, garaje para dos vehículos y patio, se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 44 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.